de la ONP. Gabriel, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Hoy es 19 de octubre del año 2021 y bueno, ha causado bastante polémica, bastantes consultas, el tema de las pensiones proporcionales de la ONP. Hemos preparado un resumen muy cortito y bastante explicativo para que con condensando todo lo que dice la frondosa reglamentación podamos llegar mejor. A ver, hay setecientos mil exaportantes de la ONP, setecientos mil que pueden beneficiarse con estas pensiones proporcionales. El primer año, cuarenta y siete mil ya podrán cobrar durante el primer año. Las personas que han aportado primer requisito fundamental tener sesenta y cinco años, fundamental. Si han aportado anteriormente, intermitentemente o de a pocos, entonces de diez a quince años van a cobrar doscientos cincuenta soles, pero se le quita el cuatro por ciento, va a ir al bolsillo directo doscientos cuarenta soles. Gabriel, perdón la interrupción, me piden que actives tu cámara, que no no te estamos, no te estamos viendo. Te oímos, pero no te vemos. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Ya, entonces, son el que ha aportado, los que han aportado hombre o mujer de diez a quince años, tiene doscientos cincuenta soles, pero si le quitamos el cuatro por ciento para de salud, doscientos cuarenta soles. ¿Cuánto van a cobrar? Hasta que mueran. Y si mueren, la viuda hereda la mitad. Para los que han aportado de quince a menos de veinte años, van a cobrar trescientos cincuenta soles, menos el cuatro por ciento para de salud, limpio va el bolsillo, trescientos treinta y seis soles. La pensión Nicolás es intangible. Si un, si designa la ONP, determinarlo un banco X, ese banco no puede tocar esa plata, es intangible. A excepción de que exista un juicio por alimentos, ahí sí se le descontará, se descontará de esa pensión que va a recibir el pensionista. Eh, el, también se puede aplicar el préstamo previsional, este préstamo que te dan hasta por tres años, y eso quiere decir que si una persona aportó siete años, puede pedir un préstamo de los setenta y dos meses o aportes, y va a tener su pensión. Eh, también el de la declaración jurada. Ahora, Nicolás, como hacemos en exitosa siempre, y ha dado mucho éxito por exitosa, recomendamos a los hijos, a los nietos, los señores, Nicolás, que van a hacer este trámite, lo deben hacer de forma virtual, ¿no? Vamos a explicar ahorita cómo, cómo se hace, pero a los hijos, tu hermano, tú y tu papá, tu abuelo, que estuvo pues trabajando y nunca le dieron pensión y lo botaron a su casa, tú haz la gestión al costadito él y te va dictando. ¿Qué tiene que hacer? Primero, entrar a la web onpvirtual.pe. Facilito, entras a Google, onpvirtual.pe, se abre un portal. Uno. Dos. Hay un link que dice, estoy aportando, estoy aportando. Dale click ahí, pincha ahí, el estoy aportando. Tres. Dice, quiero mi pensión. Quiero mi pensión. Otra vez, click. Y de ahí va a salir pensión de jubilación para llenar un formulario. Formulario elemental, datos personales, etcétera. Termino, veo las llamadas. Termino, Nicolás. Reiteramos a la ONP, señores, ustedes tienen en su base de datos todas las resoluciones cuando chotearon a las personas para decirle que tenían menos de veinte años. Agarren esas resoluciones y jubilen de oficio. Jubilen de oficio. Las tienen en la mano, ¿no? Tenemos como siempre. A la mano. Tenemos llamadas, Gabriel, dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós y cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Hala Ernesto de Callao. Adelante, Ernesto. Eh, señor Bustamante, buenos días. Quisiera comunicarle que en Tarata, en Miraflores, hay un banco que se llama Banco de Fomento. Ahí tienen toda la constancia de cancelación de todos los bancos en liquidación del año noventa y dos. Buen dato. Banco hipotecario, banco industrial. ¿Banco materiales también? Banco materiales, porque Fonari, Banco de la Vivienda, se declaraba lo que es Fonari. Entonces, todos esos documentos los tiene la banca de fomento, en liquidación. Todo documento que se hace cancelación lo tiene ahí. Usted vaya y reclame, reclame, señores. Gracias. Excelente, Ernesto. Gracias, caramba, porque muchos, muchos casos, eh, Nicolás, de Fonavi, la gente decía, yo he pagado, pero el banco de materiales me daba un voucher chiquito y se lo ha llevado el niño, se ha quemado, etcétera. Ojo, Tarata, Miraflores, el banco de fomento, tiene toda la base de datos. Muy buen dato. Gracias, Ernesto. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, señor Nicolás. Por favor, deseo reportar mi DNI al doctor Gustamante, porque me informe sobre mi situación. Por favor. Número. 023 94 915, por favor. 915 al final. Sí, al final, 023 94 915, señor Nicolás, por favor. Victoria Yupanqui, Mendoza. Mendoza, sí, ella misma, por favor. Victoria, aquí señala que en Arequipa, en Vim, Valdivia, el banco de materiales le ha dado un crédito con recurso del Fonavi. ¿Eso ya fue pagado? Sí, sí, claro, los he pagado. Muy bien, entonces hay que entregar al al Fonavi copia de esa documentación para que cuando le devuelvan. Sí, he entregado, doctor, sí he entregado todo, él me ha emitido con documentos todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señora? Eso ya será pues hace seis meses, así. Seis meses, ¿por qué? ¿Me la han procesado o no mi solicitud? ¿O lo han archivado? ¿Qué cosa ha pasado? Eso quería saber también, doctor. A ver, señora, si ha enviado la información, si ha enviado la información después del 27 de abril, tranquila, esa información ya la recibió Fonavi. Lo que pasa es que aún no se constituye la comisión ad hoc, que es la que va a reglamentar y fijar los pagos. Pero de todas maneras, le recomiendo lo siguiente, váyase a su bandeja de enviados, imprima esa información que usted ha remitido al Fonavi y manténgala como una prueba de que ya mandó la información del pago. Bien, doctor, muchas gracias. A ver, ojalá la siguiente vez también le vamos a estar. Muy agradecido. Muchas gracias a usted y muchas gracias a ti, Gabriel, como siempre. Nos reencontramos el jueves. Sí, señor. Hemos estado breves hoy día, el jueves vamos a darle un poco más de tiempo porque la gente quiere, quiere, que les absuelvas todas las dudas que tienen y que lamentablemente, si no estuvieras tú, yo no sé quién se las contestaría o se las resolvería, Gabriel. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.